¡Ay, güey! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos. En este video les voy a decir una actualización sobre Current, o actualmente llamada Mode, en la cual ustedes pueden ganar dinero simplemente escuchando música. Si quieren saber algunos tips y realmente qué es lo que sucede con esta aplicación después de un año de uso, los invito a que vean el video hasta el final y pues bueno, sin más, ¡vamos a ello! ¿Qué es lo que se llama Mode? Pues como 10 dólares en más o menos 20 días los podías juntar aproximadamente en ese momento. Simplemente, ¿qué? Poniendo tu celular a escuchar música y ponerte a hacerte cualquier otra cosa. Realmente no te... o sea, era casi ingreso pasivo porque no tenías que dedicarle tiempo. Pero en este tiempo ha ido cambiando la aplicación o ha hecho algunos cambios que en lo personal, desde mi punto de vista, ya no son tan buenos, ¿ok? O más bien, ya no son buenos. Y les voy a explicar ahorita en este sentido cuáles son estos cambios que ha habido. Bien, para esto, pues bueno, aquí ya estamos en la aplicación. En la parte de abajo voy a dejar el vínculo por si les interesa. Este, si es que no la conocen y si la conocen, pues bueno, ya está. Bien, como ustedes pueden ver, esta es la aplicación. Nosotros teníamos aquí unos playlists que simplemente la podemos escuchar y listo, ¿no? Tenemos aquí diferentes músicas. La música realmente es buena, no es mala, no está desagradable. Lo interesante de esto es que nosotros, por cada minuto que escucháramos, nos iban a dar una cantidad de coins que después lo podíamos cambiar a dólares, ¿ok? Y lo podíamos retirar en PayPal. ¿Cuánto? Pues bueno, cada minuto nos iba a dar. Originalmente nos estaba dando 0.9 coins por minuto. Actualmente, después de año y medio y después de usarla muchas veces, pues me está dando 0.01. Es decir, una novena parte de lo que me daba originalmente. Bien, en teoría nosotros, si nos vamos aquí a la parte de Boost, nosotros podríamos activarlo o escuchando, viendo videos o música, haciendo algún jueguillo, yo que sé. Y se activaba y nuevamente antes nos mandaba hasta 9. O cuando nosotros retirábamos dinero, también se activa este modo Boost. Pero actualmente, realmente no hace eso. Actualmente, si ustedes ven alguno de estos, contestan alguna encuesta, el modo Boost por lo regular llega a 3, a 0.03. Ya no llega al 0.9 como antes. Esta es la primera cosa que yo le encuentro como problema. Es decir, antes, como les mencionaba, con lo que se ofrecía, pues en más o menos en 20 días podemos lograr los puntajes necesarios para retirar unos 10 dólares. 20 días aproximadamente. Actualmente, realmente uno lo hace como en 3 meses para lograr ese puntaje. Ahora, vámonos a la parte de Reading, que es en la parte, el cuarto apartado que tenemos en la parte de abajo. Vamos a ver que el modo de, digamos, los puntajes que nos pedía antes para poder retirar también han cambiado en esta nueva modalidad llamada Mode. Antes, nosotros, pues por ejemplo, con 6.000 puntos ya podríamos acceder a, si no me equivoco, eran 3 dólares o algo y así. Actualmente nos da 50 centavos de dólar. Es decir, requerimos más puntos para poder retirar. Originalmente, cuando nosotros alcanzábamos los 22.000 puntos, que sería algo así equivalente a esto, por aquí, nos daba 10 dólares. Actualmente ya nos pide 27.250 puntos. Entonces, como podemos ver, por un lado nos está dando mucho menos puntos, una novena parte de puntos de lo que nos daba originalmente cuando yo empezaba la aplicación. Y aparte de eso, requerimos mucho más puntos para retirar la misma cantidad de dinero. Lo que hace que, como les mencionaba, lo que antes lo podemos lograr en 20 días aproximadamente para 10 dólares, que tampoco no es un negociazo. Pero bueno, por lo menos será aceptable. Actualmente ya realmente te puedes inventar medio año y realmente no logras esta cantidad. O sea, honestamente, no lo logras, ¿ok? Lo lograría uno por referidos. Yo evidentemente manejo referidos y más o menos lo puedo lograr sin tanto problema, pero estoy hablando de mi caso con referidos. Y como les he dicho siempre en este canal, yo trato de ser muy honestos y les digo la realidad. Lo que es sin referidos. Ya con referidos todos se multiplican. En todo. Entonces, no. Sin referidos y simplemente ustedes escuchándolo, en serio van a tardar como medio año, cuatro meses, en lograrlo, cinco meses, seis meses en algunos casos. También depende el tiempo que ustedes se la pasen escuchando música. Entonces, pues bueno, realmente no, este video no quiero dedicarlo tampoco a darle publicidad a la aplicación ni nada de esto. Simplemente estos son los cambios que yo he visto que son los más importantes. Todo lo demás es más o menos lo mismo. Para los referidos nos vamos al último apartado y nos van a dar 25 puntos por cada amigo. En realidad esto de 250 no sé de qué carajo significa porque realmente es 25 puntos o el 5% de lo que ganan. En fin, realmente tampoco no es tanto. Pero bueno, este y pues bueno, realmente todo lo demás es lo mismo. Esto de los deals, básicamente es instalar aplicaciones y nos van a dar puntos. Y ya realmente no, no me quiero detener demasiado en explicarles sobre la aplicación porque no ha tenido grandes cambios. Lo de las encuestas ya existían antes, ahora ya nada más las pusieron más enfrente. Antes estaban nada más en estos apartados de gaming, de ofertas y de Sorbytes. Los cambios tienen que ver, como les digo, primero el nombre, evidentemente como se había estado desprestigiando a Current por toda esta dificultad que cada vez era mayor, pues cambiaron y le pusieron a mode, a mode, así como diciendo, pues para, ahora sí como dicen engañatontos, ¿no? Cambio de nombre y empezamos de cero. Y no, realmente ya no está tan bueno, ¿ok? Ya realmente ya es un pedo lograr lo necesario para poder retirar. Pues bueno, si les interesa, aquí está la aplicación, en la parte de abajo les dejo los vínculos, esta es mi opinión, ya después de más o menos como año y medio de haberla usado. Nuevamente les digo, todo esto es considerando sin referidos, con referidos todo es más rápido, ¿vale? Y pues bueno, déjenme sus comentarios, ustedes qué opinan, si lo han estado utilizando, cuáles son sus experiencias al respecto. Déjenme en los comentarios, nos vemos, suscríbanse, denle like y todo el rollo de siempre, ya saben que eso a mí me ayuda si quieren seguirme apoyando en el canal. Nos vemos y hasta la próxima. Chau.